¡Suscríbete! Simplemente, he estado hablando solo, he estado hablando como que Parecía de estos retrasaditos mentales nomás, ¿viste? Pues así mismo estaba aquí, hable y hable y habla Y no estaba grabando Es para que te des cuenta el retraso que uno lleva encima Para que te des cuenta lo que uno tiene que aguantar Y todo lo demás Por favor, necesito manzanitas de oro, vale Muy bien, ya está Muchísimas gracias por comprender las necesidades de cada persona Y en este caso las mías serán las manzanitas de oro Ahorita sí, me pongo a coger todo lo que necesito Ya tengo la manzanita de oro para comer tranquilamente En caso de que me venga uno, lo reventamos No, no me viene nadie Tampoco se está escondiendo nadie por ahí Así que genial Vale, siempre hay que saber qué coger Y coger lo más rápido posible Y ahora sí, pues nos vamos ¿Nos vamos para dónde? No sé, pero bueno Hay una persona, pero es que no viene nadie al medio Yo estoy aquí esperando a que me vengan al medio Y nada, de a dónde te llegue a dar Ni siquiera sé si seguía construyendo ya no Es que hermano, en serio Mira, 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 mira Qué bonito, mira qué bonito Mira qué bonito, mira qué bonito Ven, vení para acá Vení para acá Hoy no estoy motivado, no estoy nada Pero te voy a reventar Es lo único que sé Yo no es por decirte nada Y es por decirte todo Lo único que sé es que vas a morir De una manera estupendísimamente fantástica Amigo, por favor Eh, por favor A ver No Contra los dos Sí que no voy a poder Definitivamente no Fuera, fuera Venga Hasta luego Acabo de escaparme De una manera que flipas Fuera Me dejas comer un ratito Y aquí me lo cojo a uno Por el espal Sin que se dé cuenta Y me lo reviento ¿Viste? Fuera Mira, 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 mira Claro, tu compañero te ha dejado vendidísimo Tu compañero te ha dejado vendidísimo Venga, reventado Siguiente Hola, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Venga Tu amigo Tu amigo También se ha muerto La estrategia maestra, eh La estrategia maestra Se llamaba esta A la verga Ya me he bullado Ya me he bullado No, 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 no Tira Tira, 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 tira Venga, hasta luego Ahí te quedas Es que a mí me llamaban el maestro Claro Claro Después de mil años de antigüedad Me doy cuenta que Que estoy en la mierda ¿Vale? Hijo de puta Bueno, compañero Claro ¿Acaso no serás aquí el mejor Con el arco y todo lo demás, no? No más digo yo Porque aquí Con la puntería que llevas, hermano Es como para darte un premio Nobel La madre que te parió Hola, hola Fuera Eh ¿Quieres dejar de pegarme A través de los bloques La mierda esta que tienes Kilaura Tú, hermano Pero si eres un pedazo de jaque Pegándome a través de los bloques ¿Qué es? Ay, Dios mío Pero ¿Qué, qué, qué, qué? Por favor Que alguien me lo explique Es que no puede ser posible Este vato tiene hacks O algo Si ahorita sabe Dónde estoy Del tiro Tiene hacks Así de claro Así de claro te lo digo Sabe, 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 sabe Dónde estoy Sabe dónde estoy Este tiene hacks Este tiene hacks Me ha pegado a través de los bloques Hermano Tienes hacks No, lo creo que no te hayan aceptado No No, 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 no Que me he caído No me lo creo Es que voy a subir del todo Y no le voy a echarse A que me suba él a mí Sé que me va a subir Por otro lado Pero es que el vato Tiene hacks Y yo no No me puedo permitir Ese lujo Y que me venga a estar matando Por favor Se llama J009 Muy bien Yo lo he reportado En antes No sé quién carajo No acepto A ver O a lo mejor Fumbu ¿Viste? También Sino que en antes Sí que lo he reportado Una vez Y No me quisieron aceptar Y esto no No es posible Pues hermano A ver No En serio me estás contando Es que de retrasadísimo Primo ¿Me estoy en la En la cima En la cima En la cima de todo Quiero verte Quiero visualizarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hermano Pues muy bien No sé dónde se ha metido Nomás te lo digo ¿Dónde se ha metido? No tengo ni idea Pero lo que sí sé Es que yo me voy a venir Para esta linda flor Y me voy a hacer Una mini base Porque sí Y ya está A ver Por aquí Vale Aquí no hay nada No sé dónde está Hermano Por favor ¿Alguien me lo explica? Ah míralo Hola crack ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí ¿Verdad? Vas No vas mal De conexión No De aquí no me vas a sacar Nada más te lo digo yo a ti Que de aquí No me vas a sacar A mí De aquí no me vas a sacar De aquí no me vas a sacar Adiós Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Vamos a ver qué tal nos sale Esta partida aquí Espero todo salga normal Cofres normales Vale perfecto Ok Me gusta Me gusta Me gusta Me gustan estas cosas Que cuando la gente Bota así Cofres normales Todo tranquilo Este mapa aquí Me confunde muchísimo Con otro mapa que hay Muy parecido a este Es el mapa de Taiga ¿No? Sí En efecto El mapa de Taiga Me confunde bastante Con este mapa Porque es súper parecido La isla y todo Yo creo que En sí vienen a hacer lo mismo Solo que el de Taiga Viene a hacer más De naturales Y se acabó Y este Pues tal y como lo ves Amigo Me acabas de dar un flechazo Pero me lo diste un poquito tarde Nomás Te aviso por si acaso No te hayas enterado Que el flechazo Fue un poquito con retraso Eso sí No quiero que Que me vayas a botar por aquí Ven Vení para atrás A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ¿Cómo hacemos esto? Amigo Por favor No, no No me vengas Simplemente te estoy pidiendo Que no Me vayas A venir ¿Viste? Mira Toma Uno Venga Sí, claro ¿Qué hago yo con ellos dos? No me acuerdo Es que yo estoy en medio Y por favor Quédate tranquilito No sé qué hacer Chicos No sé qué hacer Chicos Tira para atrás Tira para atrás Hermano Mira Ya está Anda Si lo reventas A flechazos Yo también Yo le voy Venga 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 Ya Ya Entra No 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 Te lo dejo clarísimo No me vas a matar No me vas a matar No me vas a matar Venga Te maté a ti Y ahora también te mato a ti por rapiñote No, 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 ahora también te tengo que matar a ti por rapiñote Te tengo que matar, te tengo que matar No, 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 por favor Bueno chicos, estamos aquí en la última partida Y vamos a ver que tal nos sale esta partida aquí Ojalá la gane para que me salgan dos partidas ganadas Por lo menos, viste, por lo menos dos Porque si no ya está Y por qué no subo ahorita cuatro partidas O si cinco como Como, bueno, como se supone que debería subir Básicamente porque no me alcanza el tiempo chicos Estoy en exámenes, tengo que hacer varias cosas También tengo lo que es mi moto Que tengo que estar atento a mi moto Tengo que arreglarla, sé salir con mi primo Sé ir donde mis abuelos Y hago muchas cosas que Sinceramente no me Alcanza en el tiempo Y por eso no grabo, viste A ver amigo Tú fuera, a la verga, a la verga Cómo me reventó el vato, eh Y eso porque me quedé ahí Nah pues, a ver Me acabo de hacer aquí una doble kill No sé, yo, a mí me pareció haber visto a alguien por ahí Por eso saqué el arco, pero No pensaba que ese alguien iba a estar tan lejos Como por ejemplo es ese Dime que sí Uy va, que casi A ver, nah pues Vamos a ir a por este A por este de aquí Bueno amigo, por favor O sea, tranquilito Que si no Dime que tenía arco no Muy bien Pon a Mira yo aquí te hago un spawner de flechas Un pequeñito spawner de flechas Ala Toma Adiós a tu team Te quedas sin team Vamos bien Y era otro Y Se le va a un compañero Y se queda con otro, vale Pues me parece Chupifantástico hermano No sé Me parece algo Súper, súper genial Ah no Que no era team Que el otro ha llegado Ha visto las cosas Ha dicho Nada me sirve Bueno pues me voy Viste Así de simple Y ya está Venga No por favor Hermano Tenemos un nigerito problema Y ya es que Nos viene otro por la espalda Eh Por favor Toma Hola amigo Por favor Dime 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 Que si Venga Los dos por abajo Hasta luego A ver Nos venimos por aquí Eso de ahí Si A mi me pone los nervios Esas escenas Caño Vaya crack No Vaya crack Casi me da O sea No es por nada Pero casi 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 Que me da Eh Por la espalda No me viene nadie Tranquilito hermano No tengo flecha Ah no sé Si tengo una Mira Botamos esto por aquí Bueno Cualquier cosa estoy seguro Eh No sé para qué hago esto aquí Es solo para venirme por aquí Ya se lo sé Tranquilo Primo Tranquilo Tranquilo Primo Tranquilo Primo Ya estamos Bueno Pero bueno Pero primo Por favor Bájate 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 Ya está A la verga 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 Dime 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 No 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 Venga Ya está El server se reinicia en 10 minutos Allá hay lava Pero esa lava Ya estaba puesta Vale Aquí te acabo de ver Te acabo de ver Y si no te das cuenta Yo te llevo por la espalda Y te reviento Así de claro Si no te das cuenta Que yo te llevo por aquí Yo te llevo por la espalda Y te reviento Hermano Necesito Más Bloques No Alarmado Listo Tengo bloques Tengo bloques Como para Para irte Vale A ver Por favor Dime 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 Que llevo Tranquilamente Si 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 llevo Vale Que no se da cuenta Que estoy aquí Me la juego Venga Y Me la he jugado Un montonazo Pero no más te digo Adiós Y Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Compartidlo con todos Sus amigos Suscribíos al canal Si no lo están Y nos vemos en la próxima Espero les haya gustado Muchísimo Por segunda vez Adiós Chau